Arranca la campaña de vacunación contra la fiebre astosa también, así también simultáneamente se está haciendo la campaña de vacunación contra la brucelosis. En ese sentido, ya estuvimos postergando la fecha de empezar esta vacunación, pero hoy arranca el segundo periodo de vacunación contra la fiebre astosa que va hasta el 12 de julio. En donde se van a vacunar todas las categorías de animales, exceptuando vacas y bueyes. ¿Qué quiere decir eso? O sea que en esta vacunación no vamos a vacunar las vacas y los bueyes. Después todas las categorías, ya sean vaquillas, novillos, desmamantes, terneros, vamos a estar teniendo que vacunar contra fiebre astosa. También se está haciendo la campaña de vacunación contra la brucelosis. Ahora en este periodo estamos vacunando, haciendo el refuerzo de esta vacunación contra la brucelosis a aquellas terneras hembras, el carimbo 9, que ya recibieron la vacunación en enero y ahora reciben su segunda y última dosis de vacunación contra la brucelosis. ¿Y por qué esta excepción con las vacas? Así mismo, es muy buena la pregunta. Nosotros generalmente estamos tratando de disminuir la vacunación ya que anteriormente tuvimos ya hasta tres periodos en un año y gradualmente ir vacunando menos. ¿Y por qué se deja de vacunar las vacas? Porque generalmente las vacas son las que ya reciben más vacunaciones que desde un principio, era por la edad que tenga, ya está recibiendo mayor cantidad de dosis y de a poco ir dejando de vacunar. Como es una campaña de erradicación, va a tener un inicio y también estamos pensando en un final de vacunación, ¿verdad? Eso dispone de la superioridad. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas que presentan los animales o los ganados en cuanto a la fierastosis y la brucelosis? ¿Cómo afectan? Perfectamente. Muy bien, nosotros por ejemplo siempre hacemos hincapié en esta enfermedad que es una enfermedad que sacude el mercado económico principalmente por el tema de aftosa, ¿verdad? Entonces siempre nosotros, aquel productor que tenga problemas de cualquier índole que venga y acuda al servicio que nosotros siempre estamos para asistirle a ellos. Cualquier problema que tenga, por ejemplo, en una salivación intensa del animal, ulceraciones, ampollas en la parte del epitelio de la lengua, la boca, generalmente aquellos lugares desprovistos de pelos, en las ubres, en las patas, generalmente el animal renguea y generalmente nos llama la atención. Gracias. Gracias. Gracias.